Vamos llegando al Auditorio Zonkis. Hoy es la inauguración. Ya llegamos, ya entramos. Este es el nuevo auditorio del equipo de Tijuana Basketball Zonkis. Ya les muestro. Aquí está la boutique. Los niños de la Academia Zonkis que van a participar en el show. Se les solicita que pasen al acceso número 3 al acceso virtual. Es grande ya para las comunicaciones. Atención, niños de la Academia Zonkis que van a participar. Atención, niños de la Academia Zonkis que van a participar en la Academia Zonkis. Atención, niños de la Academia Zonkis que van a participar en la Academia Zonkis que van a participar en la Academia Zonkis. Atención, niños de la Academia Zonkis que van a participar en la Academia Zonkis que van a participar en la Academia Zonkis. Atención, niños de la Academia Zonkis que van a participar en la Academia Zonkis que van a participar en la Academia Zonkis. La Academia Zonkis que van a participar en la Academia Zonkis que van a participar en la Academia Zonkis. La Academia Zonkis que van a participar en 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 la Academia Zon ¡Gracias! ¡Tempo! ¡Con el número cero! ¡Tempo! ¡Con el número nueve! ¡Tempo! ¡Seis! ¡Con el número tres! ¡Recibimos a... ¡Marker Matai! ¡Con el número 11! ¡Con el número dos! ¡Con el número dos! ¡Con el número dos! ¡Con el número dos! ¡Teams! ¡Temps! ¡Guyzon! ¡Con el número uno! ¡Bian! ¡Jay! ¡Lio! ¡Y haciendo su reaparición de la cancha! ¡Ramas y compañeros! ¡Recibimos... ¡Cuáles uno de los ocho! ¡A Marcos! Dentro del equipo técnico tenemos al asistente Romualdo Rodríguez, asistente O.S.A.L.S., asistente Larry Yacé, asistente Mary Marcos. Todos los presentes que se pongan de pie y descubran sus cabezas. Es momento de hacer componerse la bandera. ¡Suscríbete al canal! 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 se lleva la televisión de 50 pulladas se la llevarán esta tarde quien sabe, así que bueno damas y caballeros esta televisión es cortesía de nuestros patrocinadores Sony de México y sin más decimos 3, 2, 1 corta tiempo y me recuerdo que no te puedes pasar si te pasas y la metes, no vale la temporada pasada se entregaron varias televisiones hubo alguien hubo alguien que se llevó a 3 y la segunda TV se la llevó una mujer se la llevó lamentablemente amigo te pasaste te pasaste te vimos ahí en la evidencia sigue, sigue, sigue no, y ves sigue, sigue me recuerdo que no se puede pasar no se puede pasar no se puede pasar no se puede pasar Esto es la Zonkey store. Hola. Las gorras. Jerseys. Esta temporada. Gracias por ver el video.